...por ser un mal bastante bravo y también por tener condiciones de viento que son... ...que pueden cambiar en cualquier minuto. La mayoría de los pilotos que trabajan en esta vida son un grupo muy excelente. Así que lo cual... ...de cada uno de los pilotos que no tienen recursos... ...estas... ...por Dios... ...no te lo fará... ...de este futuro... ...no, no, 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 no. ¿Ya lo pido en la onda?